Floyd Mayweather le prohíbe la entrada a Jerbonta Davis a su gimnasio rumbo a su pelea con Ryan García Así lo dejó ver Jerbonta Davis quien manifestó en un Twitter que Floyd Mayweather le prohibió el acceso a su gimnasio Posteriormente pues borró el tweet como es costumbre Fue el propio Jerbonta Davis quien había dicho que haría su preparación para la pelea con Ryan García en el gimnasio de Floyd Mayweather en Las Vegas Sin embargo el tweet de Jerbonta Davis señalaría y daría a entender que Floyd no quiere que eso ocurra Comentó Jerbonta Davis Lo que dijo el trasero irreverente de Floyd es que ya no puedo usar su gimnasio Pero no me importa Tuiteó Jerbonta Davis La ruptura de Jerbonta Davis con Floyd Mayweather Y es que Floyd Mayweather tenía bajo su mando a Jerbonta Davis Era parte del establo de Mayweather Promotions Donde Floyd Mayweather sirvió como mentor y consejero de Jerbonta En sus preparaciones Jerbonta solía trabajar en el gimnasio de Floyd Mayweather en Las Vegas Sin embargo luego de la pelea en contra de Rolando Romero En el 2022 Jerbonta Davis terminó con su relación con Mayweather Promotion En aquella ocasión tanto Jerbonta como Floyd aseguraron que finiquitaban la relación en buenos términos Aunque ha existido algunas breves fricciones en redes sociales Pese a terminar con Mayweather Promotions Pese a terminar con Mayweather Promotion Jerbonta siguió trabajando con la promotora PBC Y bajo la tutela de Al Haemon y Leonard Herr Personajes cercanísimos a Floyd Mayweather Así que aunque Jerbonta Davis terminó su relación con Mayweather Promotion Jerbonta sigue bajo la órbita general de Floyd Mayweather y su grupo de trabajo En la única pelea que Jerbonta Davis hizo sin contrato con Mayweather Promotion Es cuando se midió ante el androide García En aquella ocasión Jerbonta Davis ya no utilizó el gimnasio de Mayweather Y se preparó en Miami En esta ocasión tal como fue reportado Jerbonta Davis contemplaba regresar al gimnasio de Floyd Mayweather Para su pelea con Ryan García Él buscaba prepararse a hacer su campamento en el gimnasio de Floyd Pero Floyd no quiere saber nada de eso